Diego Buonanotte fue presentado esta tarde en la Florida como flamante refuerzo de Sporting Cristal. El futbolista argentino, nacionalizado chileno, se mostró muy contento de este nuevo desafío en su carrera. Aclaró que llega para competir a lo grande y además hacer historia en el club. Es un nuevo proyecto, un nuevo desafío en mi carrera, que siempre digo lo mismo, que lo que quiero yo es apostar a seguir creciendo como jugador y como ser humano. Creo que este club cumplía con todos esos requisitos que tanto, porque no hablo tanto de lo deportivo, lo deportivo estaba, pero siempre yo me enfoco mucho en lo humano, seguir creciendo como persona en el proyecto que tiene el club, en apostar a las divisiones juveniles, como decimos en Argentina así, acá en el fútbol formativo, no sé cómo se dice. Siempre es importante que un club tenga esas ganas y esas aspiraciones de seguir sacando jóvenes, porque son el futuro. La verdad que me entusiasmó mucho, el desafío para mí es tremendo y ojalá que pueda estar a la altura. Después de acá, rápidamente me quise poner a disposición del cuerpo técnico para afrontar todos los desafíos, porque para eso vine. Vine a crecer, vine a seguir, aportar mi granito de arena a una institución enorme como es esta. Y ojalá que todo salga bien, no dudo ni un minuto en que las cosas con esfuerzo, con sacrificio y siempre con honestidad y lealtad, van a salir, salen siempre bien. Claro, hoy trato de estar en cada uno de los detalles, de ocuparme todo, a veces las cosas igual pueden ser mal, pero intenté estar en todos los detalles. Me enfoqué mucho en el proyecto del club, porque sé que es un equipo importante, es un equipo grande, es un equipo que va a pelear siempre por salir campeón, por pelear las copas. Y bueno, eso es el primer motivo. Y después también por el proyecto del club, por darle mucha importancia a los jóvenes que están por debajo, a los chicos que van saliendo. También darle importancia a la calidad humana, que me hablaron muy bien del club. Entonces traté de darle una vuelta completa al club, analizarlo bien y creo que, como dije recién, las características las tenías todas como para poder ser el club indicado. Y bueno, por eso tomé la decisión. Me adapto siempre al frente de ataque con mis características, eso lo hablamos con Roberto en el primer llamado que recibí de parte de él. Mi característica siempre fue un 10. Tampoco me considero un 10 clásico tradicional, porque me gusta estar muy cerca de área, me gusta meter gol. Y bueno, a lo mejor he jugado en media punta, he jugado de extremo derecho, de extremo izquierdo. El último tiempo, como dijiste vos, voy de extremo por derecha, que me adapto bien. Siempre respetando mis características, que no soy para desbordar y tirar centro, porque jugo a pierna cambiada. Más que tirarme para el lado del centro, que es mi posición natural. Pero me adapto a todo tipo de posición, siempre a disposición del equipo, a disposición del entrenador. Y tratando de aportarle lo mejor al equipo dentro de la posición donde me toque. Pero la verdad que en ese aspecto no tengo problema y me adapto a cualquier posición. El entrenador sabe prácticamente dónde juego yo, cuál es mi posición en la cual me siento más cómodo. Pero también hay partidos donde el entrenador va a necesitar hacer un cambio de esquema o de sistema y yo voy a estar preparado y me voy a adaptar a lo que el entrenador y el equipo lo existe en cada situación de partido o en cada partido. Y después uno se lo va ganando día a día eso, pero uno no tiene que venir con una chapa a decir soy líder y me tienen que... No, al contrario, yo vengo a portar mi guía de arena, me vengo a poner a la par, al igual que cualquier joven, entrenando y demostrando dentro de la cancha y fuera de la cancha como profesionalismo. A mí no me gusta mucho hablar, no soy de hablar y de hablar en el camarín, en el vestuario y de dar consejos. Yo prefiero demostrar con hechos porque es mi forma, me identifiqué toda mi carrera de esa forma y creo que ese es mi estilo y creo que me gusta ser así y demostrar con hechos. Siempre me ha pasado, como bien dijiste vos, y aprovecho y junto la segunda pregunta, en el último tiempo, a lo mejor no me tocó ser, que en el lar, me incluyo desde tanto tiempo estuve, pero siempre demostré lo mismo. Siempre estuve primero en el entrenamiento, siempre me entrené al máximo y a veces he notado injusticia, pero es el fútbol así. Entonces uno tiene que a veces callarse la boca, entrenar y demostrar con hechos. Y cuando le toque cinco, diez o media hora del partido, trata de demostrar que uno quiere jugar. Esa es mi forma, es mi estilo y ojalá que pueda demostrar acá y hacer historia, como a lo mejor me pasó en Católica, pero eso es pasado y ahora lo que se viene por delante es hacer historia en un brutal importante que ya tiene, pero hay que seguir agrandándola.